saludos y bienvenidos a su canal de ufomnis el lago que explotó y mató a 1700 personas uno de los desastres más singulares del mundo tuvo lugar en el ámbito de una estampa idílica conformada por un lago en las planicies del camerún occidental rodeado de montañas verdes este lago era bonito y no se distinguía de ningún otro lago en nada en particular su nombre era niós pero un día sin previo aviso explotó y la explosión mató en pocos instantes a 1700 personas situado en el costado de un volcán inactivo el lago niós posee más de un kilómetro y medio de ancho y unos 180 metros de profundidad el co2 se filtra en el lago desde la capa de roca fundida del subsuelo lo que lo transforma en uno de los únicos tres lagos saturados de este gas eso es lo que tiene de especial niós a las nueve de la noche del 21 de agosto de 1986 explotó de súbito y sonó como un trueno gigantesco que se oyó a kilómetros a la redonda tal y como nos explica John Whittington en su libro historia mundial de los desastres fueron pocos los que vivieron para contarlo pero un hombre relató que había oído algo similar a una explosión que le hizo salir al exterior y allí vio a todas sus vacas desplomadas en el suelo cuando volvió a entrar en casa encontró muertas a su mujer y a su hija esta nube abrazó tres aldeas que se encontraban a orillas del lago y sólo cuatro de 1300 personas lograron sobrevivir en la propia localidad de niós hubo muertos hasta distancias de 25 kilómetros del lago los hospitales se vieron enseguida desbordados de gente que tosía y sufría terribles picazones en los ojos y la nariz según los médicos parecía como si se hubieran intoxicado con el gas de la cocina es decir que el problema no fue sólo la explosión sino el veneno que la gente empezó a respirar del aire lo que también mató a cientos de miles de animales se trata de la erupción límica más grave de la historia en conclusión pasado el tiempo fue que el agua había absorbido grandes cantidades de gas y luego algún tipo de fenómeno había causado el desprendimiento de una enorme burbuja de dióxido de carbono que es un gas incoloro e inodoro pero letal el gas había revuelto el agua del lago haciendo subir a la superficie las capas del fondo ricas en hierro y de ahí el color rojizo ese gas es mucho más pesado que el aire se había deslizado montaña abajo cubriendo los dos valles adyacentes y asfixiando todo lo que se encontró a su paso